¿Querés saber cómo comprar dólar cripto de forma segura y sencilla? Quédate en el vídeo que te muestro el paso a paso de cómo hacer esto. Antes que nada vamos a diferenciar qué tipo de dólar nosotros tenemos disponibles para comprar. Estamos en la página de dólar hoy, tenemos el dólar blue, este es el dólar blue que aparece en las cuevas, en los arbolitos, este es su precio. Tenemos el dólar oficial, que este es imposible de acceder porque tiene impuestos. Este es el dólar que liquidan los exportadores, por ejemplo. Tenemos el dólar bolsa, que es el dólar MEP, es el dólar que se compra a través de brokers de inversiones. Tenemos el dólar contado con liqui, acá que es el dólar que está sujeto por ejemplo a los CDRs. Cuando un CDR sube puede ser o baja, puede ser porque haya subido la acción misma del CDR o porque haya subido o bajado el contado con liqui. Recuerden que los CDRs están sujetos al tipo de cambio de dólar contado con liqui. Y acá tenemos el dólar cripto, vamos a ver este de acá, dólar cripto. Y abajo tenemos el dólar tarjeta, que es el dólar de consumos con tarjeta de crédito. Dólar cripto, ¿cómo accedemos a este dólar cripto? Bien, primer paso es registrarse en un exchange. Nosotros lo vamos a hacer a través de Binance. Si todavía no tenés usuario en Binance y querés registrarte uno, te dejo abajo en la descripción del video un link para registrarte de forma segura en Binance. Y de esa forma van a obtener descuento en comisiones el día de mañana por si llegan a operar dentro del exchange. Una vez que tienen la cuenta abierta de Binance, tienen varias formas para poder comprar. En este caso vamos a comprar dólar cripto. Una de las formas es el P2P, el famoso peer-to-peer, es el que yo le compro a otra persona a través de una publicación que hace la persona. Tipo Mercado Libre, pero en vez de comprar un producto, compran dólar cripto. O también lo pueden comprar directamente en la plataforma. El que yo suelo hacer es el P2P, el peer-to-peer, que es el que está más accesible. Vamos a lo que es trading. Y acá ponemos, no es hacer trading esto, no sé por qué está acá. En realidad sí es hacer trading con otra persona. Pero vamos a lo que es P2P, acá. Compre y vende criptomonedas mediante transferencia bancaria y más de 800 opciones. Apretamos clic acá. Y acá tenemos para comprar o vender criptomonedas o dólar cripto. En este caso me voy a enfocar solamente en dólar cripto. Vamos a lo que es comprar. Fíjense que yo puedo tocar acá vender, comprar. En este caso voy a comprar. Y fíjense que acá puedo poner los filtros. Filtros. Quiero pagar en pesos. Quiero pagar en qué plataforma quiero comprar. O sea, de dónde yo quiero pagar. Yo quiero pagar, en este caso, otra vez Mercado Pago. Y ahí se me van apareciendo solamente las opciones disponibles que acepten Mercado Pago. Y que sean pesos. ¿De qué regiones? Esto la verdad que no tiene mucha influencia. Estamos acá en Argentina. Así que el algoritmo te agarra acá a Argentina. Presionada. Y acá nada. Y acá me aparece. Está automáticamente ordenado en el precio de menor a mayor. Con lo cual a este, por ejemplo, MF Cripto. Tiene 217 órdenes. 96% de completado. Está bien. Está verificado. Comerciante verificado. Y así le va a aparecer un montón. Fíjense este también. 206 órdenes. El 98%. Y acá tienen un montón. Si ustedes se ponen a averiguar. Pero mientras más abajo nos vamos. Cambia el precio. 1110 pesos. Un dólar cripto. 1110. Y así va bajando. Va subiendo. Perdón. El precio. Mientras más. Fíjense que hay 9 páginas. O sea, la novena página. Fíjense que este está vendiendo a 1277. No voy a comprar 1277. Sabiendo que hay uno más económico. Y este está en pedo. Así que volvemos a página 1. Y acá tenemos 1109.50. Fíjense que me ofrece poder comprar un mínimo de 250.000 pesos. Y un máximo de 251.276. O sea, te está vendiendo todo. Este un mínimo de 228.000. Y un máximo de 232.000. Este un mínimo de 100.000 pesos. Máximo de 554.000 pesos. Y como yo filtré Mercado Pago. Todas las publicaciones que están acá. Ofrecen el mecanismo de pago Mercado Pago. Entonces yo voy a transferir a través de Mercado Pago. Para poder comprar alguna de estas publicaciones. En este caso yo voy a comprar. Vamos a poner F5 para actualizar. Y fíjense cómo se va modificando el precio acá. Bajó 1109. Mercado Pago. Y bueno, yo le voy a comprar a este. Pablo G1. Fíjense que está todo bien. Comprar USDT. Apreto clic acá. Quédense tranquilos que la plataforma es segura. Nunca, nunca tuve problemas con esta transacción. Si hay problemas o si la persona demora en el pago. O en liberarte el dólar cripto. Binance suele responder enseguida. De todas maneras, si vos le transferís plata a la persona. En este caso a Pablo G1. Y Pablo G no me libera los USDT. En este caso, dólar cripto sería USDT. Un ejemplo. En este caso voy a comprar USDT. Fíjense acá USDT. Binance no le libera el pago, el cobro a Pablo. Tenemos tiempo de 15 minutos. Tiempo promedio de liberación. Disponible. Y yo voy a comprar en este caso. Vamos a poner 250 mil pesos. Vamos a poner 250 mil pesos. Voy a pagar 250 mil pesos. Y voy a recibir 225.42 USDT. Que recuerden USDT es el dólar cripto. Ponemos comprar USDT. Cuando se les aparece esto. Es que acá se mueve muy rápido el tipo de cambio. Con lo cual me demoré en apretar clic. Así que este anuncio carece de saldo. Quiero decir que ya lo compró otro. Elige otro distinto. Vamos de vuelta acá. Este no me sirve. Este no me sirve. Porque yo quiero comprar 250 mil pesos. Apretamos F5. Tenemos este. Alegi. Vamos a comprar el Alegi. Comprar USDT. Ponemos 250 mil pesos. Que en este caso yo voy a comprar 250 mil pesos. Voy a recibir 225 dólares cripto. Compramos USDT. Y acá tenemos. Confirmar la información. Fíjense que me dan 15 minutos. Para poder hacer esta operación. Le recomendamos que trate de elegir comerciantes verificados. Este está verificados. Acá me pone sus datos. Yo en este caso le quiero pagar con Mercado Pago. Realizar Mercado Pago. Apreto clic acá. Acá me pone los datos. Del chabón que le voy a comprar. Acá es el chat que tienen con la persona. Que le van a comprar el dólar cripto. En este caso voy a hacer una transferencia. A Mercado Pago. A esta cuenta. Entonces voy a Mercado Pago. Me copio. Acá. CBU. Me copio este. Alias. Me lo copio. Voy a Mercado Pago. En este caso voy a transferir desde Mercado Pago. Pongo Transferir Dinero. Nueva cuenta con CBU alias. Le pego acá el alias que me dijo el chabón. Pongo Continuar. Y corroboramos que sea la misma persona. Tenemos el quit. Tenemos el alias. Cuenta digital. Y chequeamos acá el quit. Fíjense que el DNI es el mismo. 42.7. Es el mismo. El mismo nombre. Todo bien. El CBU. 7.30. Ponemos y Continuar. Yo dije que le iba a comprar 250.000 pesos. Entonces 250.000 pesos. Transferir. Y una vez que le transfieren. Ponen acá. Y le dicen Transferido. Notificar al vendedor. Yo ya le transferí. Confirmar. Confirmación de pago. He hecho el pago de mi cuenta. Blah, blah. Confirmar pago. Y acá le pongo. Hola. Transferido. De MP. Y ahora. Hay que esperar. A que esta persona. Me libere. Es decir. Que esta persona. Informe a Binance. De que ya recibió mi pago. Para que a mí me aparezca. Esos dólares. Ese dólar cripto. En mi billetera. De Binance. Vamos a esperar. Y ahí liberó el pago. Entonces. Los dólares cripto. Se van a mi billetera. Como veo. Esta transacción. Voy a ver mi saldo. Y acá tengo. En la parte de fondos. Los USDT. Que es el dólar cripto. Por un valor de 225 dólares. Y de esta forma. Lo tengo en mi billetera. Y acá. Yo lo que puedo hacer. Es transferir. Lo puedo transferir. A mi otra billetera. Spot. Lo transfiero. A mi billetera Spot. Y de Spot. Lo puedo. O vender. O hacer staking. Que eso lo vamos a ver. En otro video. Cualquier duda. Comentario. Me lo dejan. En la caja de videos. Sin más que decir. Les mando. Muy fuerte abrazo.